gana una comida o almuerzo para dos personas fotografiando las sierras padán el bar el pozo de almedíjar organiza este concurso en el que podrán presentarse cuantas personas lo deseen las fotografías sólo podrán ser presentadas por sus propios autores y cada participante podrá presentar sólo una tema libre pero deberán haber sido realizadas dentro del entorno de almedíjar dentro del pueblo o en la sierra las fotografías pueden hacerse con cámara fotográfica drone o con dispositivo móvil se acepta en blanco y negro o en color el autor de la fotografía asume cualquier responsabilidad derivada de la aparición de personas reconocibles en las mismas la fecha límite de presentación será el 30 de junio un jurado determinado revisará las fotografías y hará público su fallo en julio de 2021 este se comunicará individualmente a los premiados y en las redes sociales del bar el pozo este fallo será inapelable primer premio cena degustación en el bar el pozo para dos personas segundo premio almuerzo popular en el bar el pozo para dos personas bases y participación en la qr del póster que puedes encontrar en las redes de para el pozo al medijar